Muy buenas a todos, soy Basta y Chicos y bienvenidos a una vídeo reacción en el canal. Hace tiempo que no hacía ninguna vídeo reacción, la última que hice creo que fue la de Chugris 1 Cup con el señor Town, pero bueno, como bien comenté en una review de hace poquito, salió un tráiler de una película que me envió un suscriptor y que dije que si me comentáis mucho en plan, mira el tráiler y haz una vídeo reacción y compártelo con nosotros, pues que lo haría. Y aquí está, por fin voy a ver este Fanny Chafreddy tráiler que tengo que deciros que está hecho por un fan, pero bueno, nos deja ver un poquito cómo sería la película de Fanny Chafreddy. Sobre todo también porque hace nada, creo que ayer salió la noticia, que van a hacer una película de Fanny Chafreddy, van a hacer una maldita película, la ha cogido Warner si no me equivoco, también dejaros el link de la noticia en la descripción para que lo podáis leer, y el director de películas bastante buenas americanas, o sea que puede salir algo muy 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 chulo de Fanny Chafreddy. Quién lo diría cuando sacó en agosto Scott Cawthon el primer Fanny Chafreddy, que detrás de esto iba a haber este lore, esto que ha ido creciendo poquito a poco y que se ha convertido en Fanny Chafreddy en modo película, que la verdad es que yo creo que si lo hacen bien puede quedar muy 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 interesante el ver a los animatónicos en plan película en guardia de seguridad, o sea, sí que es verdad que la trama que tiene da lugar a que se pueda crear una película de lo mismo, pero bueno, vamos a ver sin más el tráiler porque no me quiero enrollar mucho, como las persianas que me enrollo muchísimo, y que me deje sus opiniones, que bueno, que me deje sus comentarios, ¿qué os parece que saquen una película de Fanny Chafreddy? A mí la verdad es que me parece como indico cojonudo, me parece cojonudo que puedan sacar una película de esto, porque creo que es la primera vez que se adapta un juego a una película, siempre salen posjuegos de películas, pero que se adapte desde un juego a una película es fabuloso, así que bueno, sin más, os dejo el link a la descripción también de este Fanny Chafreddy trailer, el movie trailer para que lo veáis conmigo, y que espero que os guste mucho y a ver qué clicas las pongo, ¿no? Que puede salir aquí, voy a ponerlo en pantalla completa, vamos a ponerlo también en Full HD y vamos a darle 3, 2, 1 y Fanny Chafreddy movie trailer. Se escuchan ahora mismo las voces de Freddy. ¡Oh, hostia! ¡Ese modo humano! Vale, hay un ventilador ahora mismo. Las 6 de la mañana. ¡Oh, el tono! ¡Qué chulo! Ha sonido en el móvil el tono de cuando llega a las 6 de la mañana. ¡Oh, qué épico! Está apareciendo los folletos de Fanny Chafreddy y le está llamando por teléfono al trabajador. ¡Oh, dice que tiene que trabajar 6 horas en la noche durante toda la semana! Y aparecen los postes de verdad, o sea, están imprimidos de verdad. Aparecen ahora mismo como imágenes de una cámara. Está explicándole el juego. ¡Oh, desvío! ¡Qué épico! Está hecho todo como en modo real. Y te voy a dejar esta imagen para que lo vayáis viendo. ¡Wow! ¡Han recreado totalmente el sitio donde está puesto el guardia de seguridad! ¡Oh, qué épico! 5 niños desaparecidos. Acaba de aparecer. Está el chico mirando los animatónicos. ¡Oh, escucha cosas! ¡Qué chulo! En realidad, como yo digo, dejaros imágenes para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Han adaptado como el lugar igual que el de la... ¡Dios, me aparece Sprint a mi todo! ¡Dios! ¡What the fuck! ¿Pero what? Acaban de aparecer todos los sustos de todos los animatrónicos. Five Nights se llama. ¡Wow! ¡Mola muchísimo el hecho de que puedan sacar una película de Friends of Freddy! Este está hecho por un fan, ya se ha terminado. Me ha gustado muchísimo cómo han conseguido recrear todo el tema de poner los postes de los animatrónicos, la bebida, el sitio donde se ven, el tema de las puertas. Convertirlo a modo real, ¿no? Como sería la vida real. Así que, bueno, sin más, chicos, como bien digo, intentaré editarlo de alguna manera para que podáis estar viendo imágenes del vídeo. Espero que os haya gustado, que nos vemos. ¡Un abrazo muy grande! Y comentadme qué os parece que saquen una película de Friends of Freddy. ¡Y hasta la siguiente! Y bueno, también comentadme qué os ha parecido el trailer, porque ya me ha parecido cojonudo. ¡Y hasta la siguiente! ¡Suscríbete!